El Museo Provincial de Bellas Artes Carafa se encuentra ubicado en el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba. Es una institución cultural que tiene como objetivo establecer un diálogo entre la memoria artística local y la producción contemporánea. Combina el trabajo sobre su colección con una activa agenda de exposiciones que reúne artistas de diversas procedencias y alineados en variadas tendencias. Se suma a esto su servicio educativo, su biblioteca especializada y una agenda de actividades paralelas que incorpora proyecciones de cine, seminarios, conferencias y otras propuestas culturales. ¡Gracias!